¡Adiós! 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 Anoche salí con esa mujer Que me hizo ver las estrellas Anoche salí con esa mujer Que me sacó del planeta ¡No, no! ¡Wa, wa! Y no pude dormir ¡Wa, wa! Y no pude dormir Yo creía que todo Que todo era el final Que ya nadie podía Hacerme sentir igual ¡No, no! Por suerte, amigos Yo me equivoqué Todavía me queda Mucho por recorrer ¡Eh! Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! ¡No, no! ¡Ay, pulso! ¡Ay, pulso! No, 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 no De tener que tenerlo en Panamá Hay pulso, hay pulso Tengo tachicardia, hay tensión Me late, me late, me late Tengo tachicardia, hay tensión Me late, me late, me late Tengo tachicardia, hay tensión Anoche salí con esta mujer Tengo tachicardia, hay tensión Anoche, anoche, anoche Anoche, anoche, anoche